Esta situación está acabando De seguro con mi vida hoy fuerzas de voluntad Y cada segundo estoy pensando En que esto tiene siempre algo y tiene que acabar Si te doy un beso cuando salgo De repente siento y sin pensarlo y siento que durará Pero si me das un beso a diario Ya soy tuya y sigo sin dudarlo y pienso que llegarás Sigo siendo siempre tuya Porque calmas mi ansiedad La preocupación de amarte tanto Pone al corazón en mil encantos Pierdo la razón, te quiero tanto Dame bien tu amor, no quiero llanto La preocupación de amarte tanto Pone al corazón en mil encantos Pierdo la razón, te quiero tanto Dame bien tu amor, no quiero llanto No, 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 no